La vocación eremítica La vocación eremítica no se ha interrumpido en el seno de la orden libanesa maronita. Tres de sus ermitaños prosiguen hoy en día una tradición monástica auténtica. El padre ermitaño Antonio Shaina en la ermita San Pablo de Tebas, Monasterio San Antonio de Zayam. El padre ermitaño Johan el Hawant en la ermita San Antonio, Monasterio Nuestra Señora de Tamish. Así, la vida de San Charbel en la ermita fue discreta. Éxtasis, profundidad y entrega perfecta de sí mismo a Dios. Esta vida es la que permite al monje dejar el monasterio para irse a la ermita. Por consiguiente, la definición de la ermita es muy simple. El lugar que asegura al monje vivir absorto por Dios. Esto se concretiza en la oración siguiente, que yo recito centenas de veces al día. Señor Dios, arráncame de mí mismo para entregarme por entero a ti. Y el padre ermitaño Darío Escobar, en la ermita del monasterio Nuestra Señora de Jau'a, afiliado al de San Antonio de Zaya. Yo estoy en este lugar desde hace un año y medio, y en el Líbano desde hace doce años aproximadamente. Originario de Colombia, soy sacerdote desde hace treinta y ocho años y pertenezco a la Compañía del Corazón Sagrado de Jesús y María, profesor universitario. Enseñé la teología en el Gran Seminario y la psicología en una universidad colombiana. En la ermita, mi vida se reduce a la plegaria, al trabajo, a la soledad y a la vigilia nocturna en la iglesia para una causa maravillosa. Es el silencio de la ermita que permite oír el silencio absoluto. Es fácil para el hombre pensar que el mal existe fuera de su alma y luchar contra él. Pero no le es fácil pensar que ese mal se encuentra en su propia alma, en su interior, y luchar contra él. El objetivo último de todo hombre, de todo ermitaño que entra en la ermita, es de combatir el mal presente en él, con el fin de fomentar el bien en el mundo. Los restos mortales del padre ermitaño Charbel fueron enterrados en el camposanto del monasterio. Los testigos que participaron en los funerales confirmaron que no había en ese cementerio ningún despojo que no fuera en descomposición. Al abrir el cementerio, se constató que todos los restos estaban en descomposición, a excepción de los de San Charbel. Estaban intactos, aunque sumergidos en el barro y el agua de la lluvia. Los restos del padre Charbel fueron trasladados el 15 de abril de 1899, del camposanto del monasterio, a una tumba llamada el manbash o la exhumación. Estaban todavía intactos. En mayo de 1901, fueron trasladados de nuevo a un lugar llamado el manzul, o salón de recepción. Sudaban tanto, de manera que el sudor y el agua se infiltraban desde el féretro. Se podía sentir que entre la gente del monasterio había algo cambiado, una suerte de pavor. Fueron a ver lo que pasaba y constataron que sudaba y que las gotas de agua salían de su cuerpo. Este fenómeno acentuó su temor. A principio del otoño de 1909, los restos del padre Charbel fueron puestos en un féretro de manera de nogal. Fueron examinados por primera vez el 15 de octubre de 1926 y una segunda vez el 24 de julio de 1927, con el fin de permitir a los médicos de asegurarse del estado de los restos que no dejaban de sudar. El 25 de febrero de 1950, de nuevo se vio agua y sangre. Abrieron la tumba y constataron que los restos estaban intactos, como en el momento de su entierro. Después de ser un lugar de anonadamiento que espanta y hace huir a la gente, la tumba de San Charbel es un lugar de luz y de vida para todo el mundo. El féretro fue abierto el 22 de abril de 1950, ante una comisión médica nombrada por el patriarca Antuna Arida. Por su lado, Monseñor Abdal Anjem, emisario patriarcal, publicó el 7 de agosto de 1952, un comunicado anunciando el traslado de los restos a un nuevo féretro y a una nueva tumba. Los fielos fueron autorizados a estar presentes y recibir bendiciones del 13 al 24 de agosto de 1952. Los restos fueron desenterrados el 2 de abril de 1954. No se constató ninguna descomposición. Sudaban sangre y agua, aunque el fallecimiento ocurrió 56 años antes. La tumba fue abierta el 23 de agosto de 1956, con motivo de la beatificación, y después, en febrero de 1975, con motivo de la canonización. Después de su muerte y de la aparición de la luz sobre su tumba, el nombre del padre ermitaño Charbel se propagó, pues los fieles recibían, por medio de su intercesión, gracias y bendiciones. Lo llamaban el santo ermitaño. La primera manifestación divina después del entierro de San Charbel fue la iluminación de su tumba. La luz es extremadamente importante en la vida cristiana y expresa principalmente la gloria. Las tinieblas vividas por San Charbel, esa noche carente de luz, se transformaron en un día resplandeciente. Desde entonces, se comenzó a glorificar a San Charbel a través de esa luz que brotaba de su tumba. Muchos son los padres del monasterio y los médicos que trataron de poner fin a este fenómeno de transpiración, de sudor y sangre de sus restos, usando diversos procedimientos. Pero los restos continuaban sudando, a pesar de todas las tentativas y todos los experimentos efectuados. San Charbel vivió una experiencia única en su vida con Dios. Él experimentó Dios hasta lo más profundo, hasta el último suspiro de su vida, al punto de penetrar en las profundidades del misterio de Dios. Un hermano de la congregación de los misioneros libaneses tomaba fotografías en la proximidad de la ermita. Cuando reveló las fotografías, vio en el negativo de una de ellas el retrato de un hombre que no estaba ahí con las personas fotografiadas. El padre Butros Zahra estaba allí. Fue a traer una cincuentena de fotos de viejos monjes. Puso entre ellas la imagen en cuestión y las llevó al superior general Ignaz Dager el Tanuri. Se las enseñó una tras otra. Llegando a la foto de San Charbel, este, sorprendido, le dijo, esta es la foto del ermitaño Charbel Mahlouf. ¿Cómo pudo obtenerla, ya que a él nunca se le sacó ninguna fotografía? Cuando el fenómeno de los milagros de San Charbel tomó grandes dimensiones, varias curaciones se efectuaron por su intercesión. Importantes milagros también. En efecto, en el transcurso de este periodo hubo un flujo de milagros. Después de muchas manifestaciones y milagros, los fieles comenzaron a peregrinar al monasterio San Marún de Anaya, a la tumba del padre ermitaño Charbel, para solicitar su intercesión. Fueron muchos los que obtuvieron las gracias de la curación y que asentaron sus testimonios en el registro especial del monasterio. Los numerosos milagros tuvieron lugar particularmente en 1950, de modo que se le llamó el año de los milagros. Los visitantes de San Charbel son gente que padecen, que sufren de diferentes tipos de dolores físicos y morales. Con San Charbel, ellos vuelven a sonreír. Estos milagros tenían un alcance espiritual para la gente alejada de nuestro Señor y de la fe. Todos estos milagros ocurrieron para permitirles volver a nuestro Señor. Para todos los visitantes, San Charbel es un símbolo distintivo que nos proporciona la esperanza y la confianza, tan grande en nuestra tierra, en nuestra patria y en nuestro Señor. 4 de mayo de 1925, el Superior General de la Orden Libanesa Maronita, Padre Abad Ignaz Daguer el Tanure, envió al Santo Padre, el Papa Pío XI, la solicitud de aceptación del proceso de beatificación del Padre Charbel Mahluf. Más tarde, la solicitud fue dirigida al Patriarca Elías Ojoayek el 28 de enero de 1926 en vista de emprender la indagación. El expediente de la investigación fue devuelto al Vaticano el 22 de octubre de 1928. A consecuencia del fenómeno de transpiración de los restos de sudor y sangre y de los milagros que se habían producido, el Superior General, Padre Abad Yohanel Anderi, entregó el 12 de marzo de 1950 al Patriarca Antuna Arida, un expediente en el cual se solicitaba la formación de una comisión investigadora. En ese sentido, su beatitud del Patriarca nombró al sacerdote Mansur Awad abogado de la fe y la comisión investigadora celebró su primera reunión el 23 de mayo de 1951. La curación milagrosa de Iskandar Nahum Obey, un herrero originario de Baddat, quien quedó tuerto en 1937, después de haber recibido un golpe en el ojo que le lesionó la pupila. Anaya es un oasis de milagros. Tío Iskandar, ¿podemos saber cuál es el milagro que San Charbel hizo para usted? El milagro que San Charbel, alabado sea, ha hecho por mí, es el siguiente. Perdí un ojo en 1937. Me quedé tuerto durante 13 años. Fui asistido por muchos médicos, pero sin resultado. Recé a San Charbel, quien tuvo piedad de mí, y me sanó. Actualmente veo con los dos ojos. Le agradezco mucho por su generosidad. En forma permanente, yo le dedico una oración que rezo por la mañana y por la noche, sin interrupción, pues él cumplió una buena acción conmigo. ¿Cuál de sus dos ojos él le curó? El ojo derecho. ¿El ojo derecho? Sí. ¿Estaba totalmente apagado? Sí, porque la retina estaba definitivamente despegada de su lugar, según los dichos del médico. ¿Es el monje quien vino para sanarle? El monje puso ahí un polvo eficaz que me ha sido benéfico. ¿Qué sintió usted cuando lo abrió? Es como si me lo hubiera pegado con una lapa. ¿Cuando abrió los ojos, el monje estaba todavía frente a usted? No. ¿Quién era ese monje? Parecía a San Charbel. Se ha alabado. ¿Vio algo delante de usted en aquel momento? Sí. Vi una escritura en letras siriacas con alquitrán. ¿Qué era lo que estaba escrito? Habían escrito Abdala, siervo de Dios, Charbel. Iskandar Nahum Obeid era un buen herrero, honesto, íntegro y piadoso. Al día siguiente, se produjo un milagro en Babdat. San Charbel vino a operar a Iskandar Nahum, quien fue sanado. La curación milagrosa de la hermana María Abel Caamari de Jamana, que pertenece a las religiosas del Sagrado Corazón, y quien fue aquejada al principio de su enfermedad de una úlcera en el estómago. Ana, soy María Pierre Amari. Soy la hermana María Pierre Amari. María Abel es mi prima paterna. Ella fue operada del estómago, y desde entonces vomitaba cada vez que comía. Habiendo estado en esa situación durante 14 años, no podía caminar más, ni mantenerse en pie. El año de la aparición de San Charbel, ella solicitó una entrevista con la superiora y le dijo, Quiero acudir a San Charbel. Al día siguiente, la llevaron ahí, y ella les dijo, Llévenme a su tumba. Ahí se sentó y comenzó a rezar. Después de la misa, les dijo, No quiero salir ahora. Se arrodilló y siguió rezando. Vio gotas de agua en la placa que lleva el nombre de San Charbel. Tomó su pañuelo y lo empapó. Se la pasó por la espalda y los pies y siguió rezando. Rezando, sintió una corriente eléctrica penetrar en su cuerpo. Sintió que quería moverse. Botó la muleta, se levantó y caminó. Como un bebé que recién aprende a caminar, paso a paso. Y con júbilo, tocaron las campanas para anunciar la curación de María Abel. Después que su santidad el Papa Pío XII hubo firmado el fallo de aceptación del proceso de beatificación del Padre Charbel el 2 de abril de 1954, el Papa Juan XXIII hizo apurar el expediente de la beatificación. En el transcurso del verano de 1965, el Papa Pablo VI firmó un fallo anunciando las virtudes heroicas del Padre Charbel. El 23 de noviembre de 1965 se fijó fecha de beatificación el 5 de diciembre de 1965. Cuando emprendimos el procedimiento de beatificación, mandamos hacer la imagen llamada la gloria, y luego la imagen llamada histórica, San Charbel, arrodillado y como telón de fondo, el monasterio de San Marún, Los Cedros y Baca Cafra. Se le considera como una imagen histórica bien proporcionada. Además, una imagen de María Abel, el milagro de María Abel, y otra de Iskandar Obeid. La ceremonia se celebró en la ciudad del Vaticano, con la participación del patriarca maronita, y del superior general de la orden libanesa maronita, Padre Abad Youssef Torbay. Fue al final del concilio del Vaticano II. Al interior de la iglesia había 4.500 cardenales y obispos, además de los feligreses. Cuando su santidad el Papa llegó, el difunto Padre Abdelahad, en su calidad de peticionario del proceso, dio parte de las virtudes del Padre Charbel y le presentó el documento. El Papa declaró entonces al Padre Charbel, Beato de la Iglesia Católica. Durante la ceremonia de beatificación, su santidad el Papa Pablo VI dijo, He aquí un ermitaño de la montaña libanesa, inscrito entre los bienaventurados como primer confesor. A los dos milagros de beatificación, se añadió un tercer milagro a la petición de canonización del Beato Charbel, el de la curación de la señora Mariam Asad Awad Teassar en Siria, quien fue aquejada de un cáncer en la garganta, y fue sanada por la intercesión del Beato Charbel en 1967. San Charbel fue beatificado el 5 de diciembre de 1965, al momento de la clausura del concilio ecuménico. Después de la beatificación, hacía falta un milagro para que fuera canonizado. El milagro es exigido por la Iglesia como una señal del cielo, de Dios, a nosotros los hombres. Este milagro se produjo con una mujer aquejada de un cáncer de garganta. El primer paso consistió en juntar todos los documentos médicos. Su beatitud formó una comisión médica y otra eclesiástica para examinar este milagro. Su santidad el Papa aprobó el milagro y decidió más tarde que San Charbel debía ser canonizado. Esta ceremonia se celebró el 9 de octubre de 1977. La ceremonia de canonización se celebró en la Basílica de San Pedro en Roma, con la participación del Patriarca Maronita, Antonio Butrus Jarej, de los Obispos, del Superior General de la Orden Libanesa Maronita, Padre Abad Charbel el Casís, y de una multitud de religiosos, religiosas y creyentes. Su santidad, el Papa Paulo VI, quien lo había beatificado en 1965, lo proclamó santo de la iglesia entera. Su santidad, dijo entre otros, es el santo del Líbano y del mundo entero. Él les atrae a Dios, pues él es el hombre de Dios. Que Charbel interceda para su orden y para su iglesia maronita. Que interceda para el Líbano, que todos queremos. Que la luz de Charbel emane de Anaya, que reúna a la gente en la armonía, que les atraiga a Dios. El mundo ignoraba la posición del Líbano en el mapa del globo terrestre. Hoy, el globo intenta ubicarse en el mapa de la santidad del Líbano. En esta ocasión, una multitud acudió a Anaya y a Capcafra. Se organizaron marchas en las ciudades y los pueblos cercanos. Ceremonias y misas fueron celebradas día y noche. En el momento en que el Papa anunciaba en el Vaticano la canonización de San Charbel, las campanas tocaban en todas las ciudades y pueblos del Líbano. En los archivos del monasterio, empezamos por el punto de partida del proceso de San Charbel a comienzos de los años 20 del siglo pasado. Ciertamente, poseemos los expedientes de su beatificación que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1965 y de su canonización el 9 de octubre de 1977. En los archivos del monasterio, se reunieron múltiples testimonios de correspondencias, de periódicos y de revistas, en diversos idiomas e innumerables artículos sobre San Charbel, sus milagros y su espiritualidad. Los libros y fotocopias de libros dedicados hasta hoy sobre San Charbel son en total de 17 libros en árabe y 22 libros en italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán. San Charbel es famoso, pero recientemente conocido en Rusia. Un escritor ruso, que tiene en su haber una veintena de libros, visitó a San Charbel y compuso un libro sobre él. Sabemos que en Rusia, el denominador común para todos es San Charbel. A esto, hay que agregar los artículos en las revistas Charbel y Hojas Monásticas o Auracroch Benille, Líbano Místico, etc. La prueba del interés suscitado por el fenómeno de San Charbel fue la publicación de la revista San Charbel, que comenzó a hablar del santo y de Anaya, la cual se publica hasta nuestros días. Los países que se han comunicado con el monasterio San Maruna Anaya son en total de 123 hasta ahora. Se cuentan 81,704 cartas escritas en los siguientes idiomas, árabe, francés, inglés, búlgaro, danés, alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, español, armenio y sirlanqués. Además de los numerosos ciudadanos procedentes de estos países para visitar la tumba de San Charbel y recibir gracias por su intercensión. El Museo de San Charbel en el monasterio contiene los hábitos sacerdotales del santo, contiene también los objetos sagrados utilizados por San Charbel, particularmente aquellos de la misa, el cáliz, la bandeja y los breviarios usados en su época, así como los libros de oración y los suyos propios. El registro de los bautismos del monasterio presenta el bautizo de un niño de Bacafra el 7 de diciembre de 1887 por el ermitaño Charbel. Antes de los años 50 del siglo XX era raro encontrar a alguien que se llamara Charbel. Sin embargo, en el registro de los bautizados del monasterio de Anaya se pueden encontrar hoy cerca de 14.500 personas que llevan el nombre de Charbel. Cuando la iglesia proclama la canonización de uno de sus hijos, lo eleva del nivel de una iglesia o de una comunidad dada al de la iglesia católica y del mundo entero. San Charbel, quien ha pasado su vida en silencio en los pasillos del monasterio y la paz de la ermita, llegó a ser después de la canonización un modelo para todos los fieles, hombres y mujeres y para cualquiera que esté en busca de la santidad. Inmediatamente después de su beatificación, el 5 de diciembre de 1965 y hasta nuestros días, fueron edificados en nombre de San Charbel iglesias, capillas y santuarios en las diferentes regiones del Líbano, en los diferentes países y en los diferentes continentes. La casa de San Charbel se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles de todos los países del mundo. Para los habitantes del pueblo, la casa de San Charbel es su propia casa. Allí se encuentran los viejos, los jóvenes y los niños y ahí rezan todos juntos. La casa de San Charbel es el punto central del pueblo de Baca-Cafra. Hay iglesias construidas en nombre de San Charbel en los países árabes, particularmente en Siria, en el Asisilla, cerca de Alepo, en Asfía, en el Valle de Mali, en Betlem, en Tierra Santa, en Amán, Jordania, en Kuwait y en Argelia. La fama de San Charbel sobrepasó las fronteras geográficas para llegar a todos los hogares cristianos. Basta navegar en el Internet para descubrir sitios dedicados a San Charbel y en muchos idiomas, en árabe, en español, francés, inglés, italiano y portugués. En todas partes del mundo se puede conocer la vida de San Charbel y rezar con él y encender un sitio simbólico sobre las páginas y los sitios de San Charbel en el mundo del Internet. La fama de San Charbel sobrepasó las fronteras de la patria. Se construyeron iglesias en homenaje a su nombre en los diferentes continentes. En Sidney, Australia, existe una iglesia, un monasterio y una escuela. En África, en Costa de Marfil, en Mali, en Chipre, en Moscú, en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en Bélgica y en Suiza. En América Latina, tenemos en Argentina, en la República Dominicana, en Colombia, en Caracas, Venezuela y en México. En América del Norte, hay en los Estados Unidos, en Chicago, Detroit, Nueva York y en Las Vegas. En Canadá, Ottawa, en Canadá, Ottawa y en Canadá. Señora Anuad El Chamí fue aquejada de una hemiplegia. Los médicos habían perdido toda esperanza de sanarla. Fue operada y curada por San Charbel. Hace más de 40 años que padecí de escoliosis y de reumatismo. Sufrí mucho en mi vida. Crí a mi familia en el sufrimiento y el dolor. Siempre repetía con los sufrimientos de Jesús antes de llegar al estado precedente a la hemiplegia. Me vino un ataque agudo en camino al hospital, a proximidad de Nuestra Señora de Martín. Estuve cuatro días en cuidados intensivos y seis bajo vigilancia médica. Dirigiéndome a la Virgen Santa, le decía con un tono de reproche, ¿Por qué la hemiplegia? Hazme sufrir solamente. Después me reprendí a mí misma. Señor, es tu voluntad que yo sane o no, que se haga su voluntad. Apenas me dormí, la pieza se llenó de luz. Vi a dos monjes entrar por la puerta. San Charbel se dirigió directamente hacia mi cama. Se agachó y me tocó las vendas del cuello. Pero no pude ver su cara a causa de la luz deslumbrante. Detrás de él estaba San Marón. Pero yo no lo reconocí. Pensaba que era un monje que le acompañaba. Se acercó directamente a la cama. Me dobló el cuello de la camisa hacia adentro y me tocó las venas. Hizo lo mismo del otro lado. Mientras lo miraba, él me dijo, Soy el padre Charbel. Vengo a operarte. Yo le respondí, Nadie me dijo que necesitaba una operación. ¿Por qué me quiere operar? Tú necesitas una operación y yo vengo para hacértela, me dijo. Al final se fue y la luz desapareció de la pieza. Habiéndose manifestado en toda su gloria, los milagros de San Charbel se multiplicaron y se siguen produciendo hasta nuestros días. No conocía de discriminación entre las comunidades. Fue un padre para todos los libaneses. Todavía sentada en la cama, sentí una infinidad de punzadas en el lado derecho de mi cuerpo. Mi mano izquierda estaba paralizada, pero la extendía y la sangre circulaba en mis dedos. La vela estaba aún encendida ante la Virgen Santa. Extendí mi mano hacia ella y vi sangre sobre mis dedos. Me di cuenta que era la mano paralizada. ¿Cómo pude extenderla? Empecé a acercarla. Luego la levanté. De nuevo me senté bien en mi cama. Puse mis manos una frente a la otra y me dije que pude haberme equivocado de mano. Constaté que mis manos eran idénticas. También sentí que mi pierna paralizada se movía normalmente bajo la cubierta. Del mismo modo, el dolor había desaparecido del pie afectado. Retiré la cobija y me bajé de la cama. Los miembros de mi familia me ayudaban habitualmente a pararme y bajarme de la cama. Sentí que mis dos piernas se bajaban de la cama sin el menor dolor, sin pesadez ni flojera. Me puse de pie de la manera más natural. Hacía cinco años que no podía arrodillarme. Inmediatamente me arrodillé ante la Virgen y recité una vez el Padre Nuestro y el Ave María. Me levanté sin apoyarme en nada. Los que han sido sanados por San Charbel deben entender que el milagro del que han sido objeto debe ser el medio de su salvación. Me puse a caminar un poco y a decirle a la Virgen si estoy soñando te ruego que se haga realidad. Llegando al baño sentí que yo no estaba normal. Con sangre en mi camisa, mi cara hinchada y mis heridas visibles salí de la pieza para caminar en el comedor. Die vueltas y vueltas me arrodillé, recé. Estaba contenta de poder arrodillarme y rezar sin la menor dificultad. Glorifiqué a Dios hasta las 3 de la mañana. Entonces tomé conciencia. Me dirigí directamente hacia mi marido quien dormía en la sala de estar donde encendí la lámpara. Al verme frente a él se enloqueció. ¿Cómo has pedido venir? ¿Por qué caminas hacia mí? Voy a ayudarte. Yo lo dejaba hablar. Si te caes puedes fracturarte. ¿Quién podrá levantarte? Ten piedad de mí. Ten piedad de ti misma. Levanté la mano delante de sus ojos y le dije es San Charbel quien me levantó. Caminaba hacia él pero antes de llegar junto a él perdió el conocimiento y se cayó sobre el sofá. Avancé y lo tomé en mis brazos. Simón por favor despiértate. Dime si estoy soñando o si estoy caminando normal. Él me contestó estás caminando normal pero ¿cómo pudiste hacerlo con tanta rapidez? Yo le dije San Charbel vino a operarme mira mi cuello. Estaba en compañía de otro monje que no pude reconocer. En la historia de la iglesia no se ha oído hablar muchas veces de semejante milagro. Un santo que viene a operar a alguien de noche y lo sana inmediatamente. Ella fue sanada la misma noche. La noche en la que fue sanada acudió a la ermita caminando. Una operación una herida puntos de sutura saliendo de su cuello. El milagro es una curación y para que sea realidad debe ocurrir de inmediato e instantáneamente. Como en un sueño acompañado de San Marún como en el momento de la operación él pone su mano sobre mi hombro izquierdo me sacude y me dice Nuhad no seas soberbia y no huyas de la realidad. Yo te di por el poder de Dios para que el pueblo tenga fe para retomar su fe. Se necesita oración hace falta fe en el Líbano y en todas partes. Yo quiero que vayas todos los días 22 de cada mes asistas a la misa y agradezcas a Dios por todo durante toda tu vida. Y yo el Padre Charbel acompaño en el monasterio de Anaya a todos los creyentes. Los curo por su fe. Dios quiera que esta fe esté presente en todos los hogares y que la gracia que se me ha conseguido sea otorgada a los demás. También un milagro perpetuo. Todos los días 22 del mes la herida reaparece en el cuello de la dama. Es un milagro tangible. Es un desafío para el hombre. Cuán difícil es a veces para el hombre tener fe. Es un gran desafío para vosotros de venir todos los días 22 del mes ver la herida en el cuello de la dama en cuestión. Es el hecho notable que se produjo con Nuhad el Shemi. Nadie puede conocer a Sancharbel si no ha vivido con él. Sancharbel es el amigo de todo hogar. Él tiene un asunto con cada hogar y también tiene solución a todo problema. Él sana el alma del mismo modo que está sanando el cuerpo. Se sabe actualmente que la señora Nuhad el Shami tiene fe. Ella practica su fe, vive su fe como todas nuestras madres en esta montaña. La familia de Sancharbel la integran un grupo de jóvenes de todas las regiones del Líbano comprometidos a dar testimonio de Cristo y a reunirse para la oración y la meditación. La familia de Sancharbel fue fundada la noche del 11 de agosto de 1995 cuando un grupo de personas se encontraron y rezaron en la ermita santuario que ha sido testigo de muchas plegarias. Su inicio tuvo lugar en la sombra del tricentenario de la orden libanesa maronita y del primer centenario del fallecimiento de Sancharbel. Desde aquella fecha hasta el presente la marcha continúa una marcha de oración y de intercesión de redención de enseñanza de vida y de testimonio. esta línea de conducta me imagino es aquella a través de la cual a través de nuestras caras Cristo aparece al mundo es la vía de la santidad. Esta familia comenzó con la espiritualidad de Sancharbel esta espiritualidad simple edificada sobre tres pilares que son la enseñanza de la doctrina el arraigamiento y el texto. Todos los viernes por la noche un padre guía nos propone leer una página del evangelio o un tema en el que nosotros ahondamos a eso le sigue la misa y la participación de la eucaristía. Terminamos con una marcha desde el monasterio hasta la ermita con la intercesión de la Virgen María quien fue la acompañante de nuestra marcha desde el comienzo. La Virgen María La Virgen María El Espíritu del Espíritu 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 El 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 Espíritu